José Ramón Martel López, bienvenido a los despachos del poder. Hola, ¿cómo estás, Beto? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo este día. Hay una amplia trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional, pero si la tuviéramos que condensar en pocas palabras, ¿cómo te definirías a ti mismo? Primero que nada, un cuadro militante de toda la vida, convencido. No, no militaba yo en el PRI, pero algún día mi señor padre me dijo, si realmente quieres transformar el país y quieres que el poder sirva a la gente, vas a tener que militar en un partido político. Ese partido político te sugiero que sea el PRI y tendrás la posibilidad de acceder al poder. Y desde el poder vas a poder transformar. De manera que me afilié. ¿A qué edad? Estamos hablando de 1973, 18 años. ¿Qué corre por tus venas del Partido Revolucionario Institucional? Particularmente, ¿quién te impulsó para afiliarte, además de tu padre? ¿Qué otra figura ha estado en política de tu familia? De mi familia, mi abuelo, pero mi abuelo más bien fue militante de la izquierda, fue militante del Partido Comunista Mexicano, fue presidente municipal de un pueblo de la Huasteca Potosina, de la preciosa Huasteca Potosina, de Tancagüits, que así se llama su pueblo natal. Él fue presidente municipal también por el PRI, después de haber militar en el Partido Comunista. Y bueno, ¿qué me inspira mucho? Esa figura del abuelo, esa figura paterna, ese transitar por una república que la conozco muy bien, donde desde mis años mozos hemos definido que hay mucha pobreza, hay riqueza concentrada y hace falta más redistribuirla. Es cierto que tú vienes de San Luis Potosí, de ahí eres oriundo. Te viniste a la ciudad, a la capital, en el entonces Distrito Federal a estudiar la universidad. Sí. Pero luego por ahí hay un dato, que cuando el presidente Enrique Peña Nieto te quería fichar para algún cargo por ahí, la Isabel Wallace te armó la grilla para que te bajaran, porque no estabas titulado. Era cierto, pero nunca hay engaños en esto. Yo he sido una gente que siempre soy muy congruente con mi vida, yo siempre te diré que todos los mexicanos y todas las gentes que tenemos vocación de servicio vamos a encontrarnos siempre con nuestra historia de vida, con nuestras realidades. Y desde luego que me faltaba a mí titularme, pero ese no fue el motivo por el que yo no participé en la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Nos cuéntanos. Nada más tan sencillo. Soy un hombre que le gusta la política. Yo de silbatos, opitos y de macanas, sé muy poco, mi Beto. Entonces, desde luego que no fue mi intención colaborar en un área en la que yo sentía que no estaba preparado para ello. Quien fue titular de esta fue después secretario de Seguridad Pública o el equivalente, que es Rubido, Monte Rubido. Entonces, yo no tengo ese tipo de perfil. Yo no soy un agente que esté metida en ese medio y que tenga capacidades. Acuérdate que la primera honestidad del hombre debe empezar por confesarse a sí mismo para qué tiene vocación y para qué tiene capacidades. Yo de policía, honestamente, con respeto a quien realiza las tareas policíacas, no tengo ese perfil. José Ramón, y sin embargo, si del empresariado, donde paralelamente a tu carrera política, has generado tu propia trayectoria, ¿qué prefieres, el poder o el dinero? Hay una cuestión que es también muy relevante en este caso y te agradezco como lo planteas tú. No es una dicotomía. No tienes que escoger entre una u otra cosa. Yo lo que siempre aprendí de mi padre es que si quería yo dedicarme con verdadera pasión a mi vocación política, no había que pensar con el estómago. No había que volverse un ambicioso. Tenía yo que vivir de algo económicamente, tener un sustento económico, ser un empresario, y si se puede, considerar un empresario exitoso para poder no tener la necesidad de una justificación que me parece injustificable de tener que sustraer recursos públicos. Fíjate que tengo un issue con eso. Tengo un tema difícil. Yo siempre he dicho que en este país nuestro, en este México nuestro, la sustracción de recursos públicos deberíamos de convertirla en un delito de traición a la patria. Ah, mira. Desde luego. Sí, 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 claro. O sea, el sustraer recursos públicos, el desviar recursos públicos para metértelos en tu bolsillo, para poder vivir con lujos fuera de la medianía de lo que te puede dar tu salario, tu ingreso como servidor público, debería estar tipificado violentamente como un delito de traición a la patria con su respectiva consecuencia. Que regreses lo que te robaste, pero que tengas una sanción penal también vigorosa, fuerte, robusta. Ese soy de un convencido. Por eso hay que vivir también de algo para no tener que justificarte que viviste de la política y que sustrajiste recursos públicos. José Ramón, además de la recomendación de tu padre, que por cierto, recuérdame el nombre de tu padre, por favor. Jesús Martel. Jesús Martel. Además de esa recomendación, ¿cuál es la advertencia que te dio cuando de alguna manera quisiste afiliarte o te afiliaste al PRI? Eso, nada más. Sé congruente. Sí, realmente. Él fue un trabajador del Seguro Social. Lo admiré mucho. Él supo trasladar en una época muy padre, que fue la de Jesús Reyes Oroles, como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, supo trasladarme pasiones muy grandes como que la Seguridad Social o el Infonavit son instrumentos redistributivos del ingreso. Y era el PRI el que había formado esas instituciones y había que fortalecerlas porque había que darle a la nación lo que la nación requería, vivienda, salud, educación fundamentalmente. Ese es el PRI en el que yo fui educado. Ese es el PRI en el que yo milito. Y ese es el PRI en el que yo creo. No en ese PRI que por desviaciones en los últimos años de algunos como los Duarte, de algunos como los Borges, desprestigiaron a todos los que militábamos en la organización política. Y pues el año pasado, en la elección del 2018, se pagó la consecuencia de esa calificación por algunos de corruptos que están en la cárcel, inclusive algunos, pero no cobraron la factura como si todas fuéramos iguales. Y no, habemos muchos periodistas honestos, habemos muchos periodistas con ética, con valores, muchos periodistas que realmente queremos que este país cambie, mejore, que la gente viva mejor. ¿Para qué quieres dirigir al CEN del PRI? Mira, mi intención de dirigir a la organización política es primero para hacerla una organización unida, que pueda ser una oposición al gobierno, una oposición racional, una oposición como una alternativa de un proyecto de nación y una oposición que sepa sumarse al gobierno federal en temas como los que no son de identidad común, que puede ser, por ejemplo, la corrupción. Ya ves que hemos escuchado que el presidente de la República habla mucho en contra de la corrupción, sumarse a él, pero para decirle, señor, ya basta de estar hablando del pasado y de los corruptos, sino ahora hay que hacer evidente y meterlos a la cárcel a todos aquellos que se le merezcan, porque el ser corrupto en este país debe de traer consecuencias, no nada más debe ser parte de un discurso político para poder justificar acciones que en el pasado nos avergüenzan a muchos, pero que es tiempo de ponerle remedio en las dos cuestiones que te comenté. A la cárcel, los corruptos, pero también que regresen los sustraídos. Y en eso el presidente tendría nuestro apoyo como oposición y tendría también nuestro reclamo de que hay que poner más manos a la obra, más que palabras, acciones. Por otro lado, necesitamos un partido unido, un partido que sepa sumar, que sepa incluir, que sepa dialogar. Ahora, tenemos cinco personas que se menciona hasta ahorita que pueden, sin convocatoria, se menciona que pueden ser presidentes del país. ¿Quiénes son, José Ramón? Mira, se habla del doctor Narro, respetable maestro universitario, llegó a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alito, quien está haciendo un buen ejercicio de gobierno en el estado de Campeche. Se habla de Ivón. Ivón ha sido también un agente con una trayectoria muy larga. Ulises, que tiene sus especialidades. Ha sido un operador electoral interesante, importante. Y se habla de la señora Piñón, que es una veracruzana que conocí recientemente y son los nombres de los que se habla. Por cierto, te diría, Beto, de estos nombres de los que se habla, no tan solo queremos escuchar que se diga que quieren dirigir al partido. Yo creo que lo más relevante aquí es que nos digan qué tipo de partido quieren dirigir, conducir, liderear y, sobre todo, con qué compromisos de ética frente a la nación queremos ser una oposición racional y constructiva. Claro. José Ramón, y en este sentido te quiero preguntar, ¿y de verdad los periodistas tienen la calidad moral para llegar a exigirle casos de corrupción y seguimiento y señalamiento de casos de corrupción del presidente de la República? Te reitero, frente a ti y frente a todos los que nos están viendo, desde luego que me avergüenzo de todos aquellos que se les ha comprobado casos de corrupción y que se dicen militantes del PRI. Pero sí sabemos muchos que tenemos la calidad moral suficiente para poder plantear que somos más los honestos, que somos más los que tenemos vocación de servicio y que somos más los que ambicionamos el poder para servir y no para servirnos. José Ramón, ¿a cuánto asciende la base de datos de la militancia del PRI a los que quieres llegar? Mira, tenemos ahí un conflicto primero que definir en cuanto al electorado porque tenemos un padrón que habla de seis y medio millones de electores que hoy el INE nos está diciendo que es imposible de darlo como un padrón bueno para elegir entre ellos. Tenemos también otra realidad, cuando ha habido procesos internos del PRI, no han votado entre candidatos a gobernadores, candidatos a presidentes municipales, candidatos a presidentes del PRI, no han votado en un estado como Baja California o como Veracruz o como Yucatán más de entre 14 mil y 25 mil electores. Esa base de 14 a 25 mil electores te da un promedio que yo digo que quienes van a votar en una elección para elegir quién será su presidente y su dirigente y su conductor, seguramente no pasarán de 600 a 800 mil mexicanos, mujeres, hombres y jóvenes que van a tomar un actoraje para decidir quién quiere que los conduzca. José Ramón, finalmente, porque ya hemos llegado a la recta final de esta conversación, ¿cómo vas a resucitar un partido que por los cuatro lados parece que está muerto? Yo creo que el partido está atravesando por un momento muy difícil. Lo primero que tenemos que recuperar es ese diálogo en el territorio, ese diálogo incluyente en los estados para poder rescatar y darles un mensaje de aliento y de identidad a quienes militan por convicción. Yo creo que este país merece tener una oposición que sea capaz de resistir al gobierno o de apoyarlo y nosotros todavía somos muchos en nuestra organización que creemos. No se trata de resucitar, se trata, creo yo, de reencontrar la verdadera esencia de lo que un partido político debe de ser para un ciudadano, que es posibilidad de unión para acceder al poder y tener un programa de gobierno y convertirlo en realidad. José Ramón Martel, muchas gracias por esta entrevista para los despachos. Te agradezco mucho, Beto. Seguramente habrá mucha gente que en esa forma de conducción que tienes al igual que yo pensemos que es muy agradable venir a conversar contigo y comunicarnos con muchos ciudadanos que te ven. Gracias.